¿Tienes entre 10 y 16 años? ¿Te atreves contra los estereotipos que vemos en la publicidad? Buscamos alumnos creativos que construyan en dos minutos un anuncio publicitario que promueva la imagen de igualdad entre hombres y mujeres. Recuerda, valoraremos especialmente tu originalidad en la composición. Bases recogidas en el Instituto de la Mujer. Concurso. Más igualdad, más creatividad.